Buenos días, amigas y amigos de las redes sociales. Mientras Piqué nos contaba su última aventura en Twitch, ya podría estar más centrado en el equipo las últimas temporadas y también tendrá tiempo cuando se retire para estar en redes sociales donde le apetezca. Y Laporta sigue en un curioso y sorprendente silencio. Dicen que en Ibiza. Bartomeu salta a la palestra para atacar al actual presidente. Creo en la libertad de expresión, pero Bartomeu, después de un mandato largo, con una nefasta gestión en el FC Barcelona, está fuera de lugar y de contexto la carta o esos 10 puntos que ayer se publicaban. En esos 10 puntos, en esos 10 puntos, bueno, y más cuando, en esos 10 puntos que publicaba, tendría que haber puesto otros 10. Por ejemplo, si me ocurren estos otros 10, la condena con que la audiencia penalizaba al Barça por fraude fiscal en el tema Neymar para salvarse Rosel y Bartomeu de la propia justicia, la fallida e injusta acción de responsabilidad al propio actual presidente Juan Laporta que tanto defendí al actual presidente venta de Neymar en el año que podrían haber arrojado unas pérdidas importantes les dije que alrededor de 150 millones contratar por 435 millones a Dembele, Coutinho y Griezmann una salvajada de millones por tres jugadores que no han aportado nada contratos largos y con fichas por encima del mercado y no lo digo yo, lo dicen los expertos rebajas de sueldos aplazadas en más años para pasar la patata caliente al nuevo presidente redes sociales tema pendiente que se está investigando y pendiente evidentemente de sentencia por parte de los jueces facturas por menos de 200.000 euros que no pasaban por junta y según se ha publicado en los últimos meses bastantes también tiene que resolverse por la justicia y por supuesto cuando nos cuenten la auditoría el propio Jan Laporta cabrear a Leo Messi se acordarán, ¿no? y por ejemplo fichar a Trincao Todibo Boatén Murillo Junior Vermalen Matié Douglas Aleix Ardá Turá Untiti Gómez Alcácer Semedo Mina Pianich Lenglet Malcom Artur Bradway Por ejemplo podría estar poniendo más puntos a esa lista de 10 puntos que añadía o que añado yo en estos momentos a los 10 puntos que injustamente le ponía en prensa al señor Bartomeu no quiero ser injusto con lo que han ganado el expresidente Bartomeu en secciones en la primera plantilla fruto también del trabajo de Laporta de muchos años de lo que se aprovechó con suerte el señor Bartomeu y sobre todo el señor Rosel hasta que por no regenerar el equipo el equipo se quedó completamente descuajeringado y descompensado al 100% y en un momento determinado le podríamos decir que bien que acertó con Pedri con Ter Stegen y con alguno más lo de Luis Suárez podría ser un punto más el regalarlo al Atlético Madrid y hacer que se le pagara toda la ficha durante todo un año vistiendo la camiseta del conjunto madrileño y encima ganando la liga si me pongo a sacar puntos señor Bartomeu estoy de aquí hasta el año que viene y no tendría fin presentarle esta carta al señor Laporta me parece me parece de tener un morro un morro impresionante y de estar demostrando no estar pisando el suelo y no estar con la realidad de su nefasta gestión de la suya y del señor Rosel durante tantos años tiene usted todo el derecho del mundo a hablar y a escribir y a decir lo que quiera faltaría más pero esos puntos y en un momento determinado en una situación después del mazazo de un fallo para mí terrible por no habernos advertido del propio Laporta es aprovecharse de una persona que en estos momentos está noqueada responderá nuestro presidente el señor Laporta a esta desproporcionada injusta carta de ataque o seguirá de vacaciones por cierto no eran cuatro días o es una semana he perdido la cuenta sí señor Bartomeu usted tiene todo el derecho de decir lo que quiera y se lo digo todo con respeto y con cariño como siempre se lo he dicho llevo 11 años diciendo que usted lo había hecho muy mal había gestionado el club muy mal lo de ahora sobraba vamos a ver y Gracias.